Salve loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. ¿Quién sabe remediar la situación del hogar que es toda su ilusión? Sí, y alegre el kiwaito va, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre también su kiwaito va al presentir que su cantar es todo un ritmo de alegría. El esforo sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad. Se oye en los lamentos cuando quiere, de su desdichada porigencia. Y triste el kiwaito va, pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? ¿Qué será de la vida? Borinquen, mi Dios querido, la tierra de Belén, la que al cantar el gran Gadié llamó la perra de los mages. Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Yo también